Música Amigos ya hemos vuelto después de publicidad, después de este momento yo creo que histórico en este programa donde pues para que vean ustedes que fácil es entre nosotros los ciudadanos entendernos mientras que los políticos nos llevan a esos conflictos donde solo provocan sufrimiento. Señor Vera, un momento yo creo que histórico, bonito, emocionante, donde pues dos personas que ahora mismo sus países están enfrentados pues se han dado ese abrazo que al final son dos países hermanos. Claro, claro y mucho más la población, la inmensa mayor parte de la población, nadie quiere este conflicto, nadie quiere entrar en una guerra con su hermano, al final la gente sufre y los políticos son los que llevan a los pueblos a los desastres y por desgracia generalmente los políticos no pagan casi nunca por esas cosas que hacen mal. Y aquí probablemente pase lo mismo, aunque claro se está llegando a una situación ya tan terrible pues que efectivamente sí que va a tener consecuencias, las tendrá. Pues amigos les voy a dar una recomendación, si a ustedes que les gustan los temas militares pero no, lógicamente, ir, verlo, contemplarlo con los hijos, pues hay una feria que ustedes tienen que ir. Ya ha habido hoy sábado, ya ha estado la feria, pero mañana domingo finaliza y ustedes no se la pueden perder. Estamos hablando de no solo militaria. Este sábado y el domingo que viene, mañana el día 13, se celebra en el pabellón de Cristian, del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid, la feria del coleccionismo militar, no solo militaria, compra, venta e intercambio de todo tipo de artículos militares, uniformes, medallas, documentos, libros, fotografías, maquetas, juguetes, banderas, cascos, etc. Y además exposición de vehículos militares de época, grupos de reconstrucción histórica, asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas y Galería Dike Shop para los más pequeños. El sábado, ayer sábado, estuvimos de 10 a 20 horas, pero mañana domingo, atención, está abierto de 10 a 15 horas. Entrada, la entrada será un donativo a la Fundación Don Rodrigo, 5 euros un día y 8 euros dos días. Niños menores de 12 años, gratis. Para más información, entre sus dobles, no solo militaria, punto es. No se lo pierdan, que luego se arrepienten. Y atención, que vamos a hablar de cosas graves. Seguimos con la guerra de Ucrania. Y con esta noticia que dice que Estados Unidos admite que hay laboratorios biológicos en Ucrania que financian el petrógeno y están bajo peligro. El pasado miércoles por la tarde, la subsecretaria de Defensa de la Casa Blanca, Victoria Nuland, confirmó en una audiencia ante el Senado que Ucrania tiene laboratorios biológicos subsidiados por Estados Unidos con información confidencial que no quieren que caiga en manos de Rusia. Ucrania tiene instalaciones de investigación biológica, de las que, de hecho, ahora estamos bastante preocupados que las tropas rusas, las fuerzas rusas, puedan estar tratando de controlarlas. Dijo Nuland, una alta funcionaria del Departamento de Estado, a los señaladores estadounidenses en una audiencia cuando se le preguntó directamente si Ucrania tiene armas biológicas. Así que estamos trabajando con los ucranianos sobre cómo pueden evitar que cualquiera de esos materiales de investigación caigan en manos de las fuerzas rusas en caso de que se acerquen, afirmó. El señalador de Florida, Marco Rubio, preguntó si la información y los materiales que hay en estos laboratorios podrían ser usados por Rusia para crear nuevas armas biológicas y Nuland respondió que sin lugar a duda. El pasado 6 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Moscú publicó un comunicado informando que las fuerzas rusas encontraron evidencias de que Kiev estaban erradicando rastros del programa militar biológico en Ucrania, financiado por el Pentágono. Rápidamente, varios medios de comunicación alternativos empezaron a publicar esta evidencia bajo el título de que Estados Unidos tenía laboratorios biológicos en Ucrania y que le había ordenado al presidente Zelensky que elimine todo. Sin embargo, los fact-checking se pusieron manos a la obra y en pocas horas eliminaron cientos de miles de publicaciones de las redes sociales justificándose en que estos laboratorios no son de los Estados Unidos, sino que son ucranianos con subsidio de Estados Unidos. Un tecnicismo que les permitió contener la noticia por tres días más. El programa de reducción de la amenaza cooperativa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha brindado apoyo técnico al Ministerio de Salud de Ucrania desde el año 2005 para mejorar los laboratorios de salud pública, cuya misión es análoga a la de los centros para el control y la prevención de enfermedades de los Estados Unidos, publicó Politifat, uno de los fact-checking más utilizados por Facebook. Pero amigos, la verdad que por mucho que intenten controlar la información son laboratorios, están haciendo armas biológicas y no controladas por el gobierno de Ucrania, sino controlados por Biden y su gobierno, señor Vera. ¿Cómo se entiende que se tenga...? Claro, estos laboratorios son muy peligrosísimos y que no esté controlado por el gobierno de Ucrania, sino por Biden y su panda. Realmente las armas biológicas están prohibidas y no se deberían poder utilizar ni se deberían poder crear. Ya hemos visto peligroso que puede ser un simple virus para organizar una pandemia a nivel global. En Estados Unidos están prohibidas y, por tanto, si esta información es verdad, claro, usted está comentando algunos detalles que parece que efectivamente le dan relieve, en el sentido que el senador Marco Rubio y otros representantes del Partido Republicano están haciendo esa acusación a Biden. Es bastante... siempre se ha dicho esto, que como Estados Unidos tenía prohibido hacer laboratorios biológicos de armas biológicas en Estados Unidos, entonces se buscan otros escenarios fuera en donde los pueden desarrollar. Y es bastante consecuente con eso. También había salido información, es verdad, en este sentido, de que los rusos justamente habían utilizado armas que permiten la destrucción completa a través de unas explosiones que lo que hacen es que eliminan... O sea, cualquier bicho viviente que pueda haber ahí queda asfixiado y muere. Y por eso habían utilizado estas armas hiperbáricas y tal. Bueno, esto ha podido ser. Lo que pasa es que todo este tipo de cosas hay que demostrarlas. Claro, lo peor es cuando se empiezan a decir por aquí, por allí, pero no, no sean detalles. Si los rusos tienen información de eso, que den una rueda de prensa y lo digan. Con datos reales para que no parezca simplemente que es algo que circula por las redes. No, con datos reales. Si están en esos laboratorios, lo que tendrían que hacer es ir con las cámaras y mostrarlos. Esto es. Bueno, no. En teoría, la información que ha llegado es que los habrían volado con armas termobáricas. Entonces, bueno, pues a lo mejor resulta que los han volado, efectivamente, pero no sabemos nada porque, en general, sobre estos asuntos siempre hay una gran oscuridad. Nadie quiere dar información, los americanos lo van a agregar, los rusos van a decir que sí, pero, sin embargo, en Estados Unidos existe la polémica y cuando existe la polémica y los republicanos le acusan a los demócratas de que lo estaban haciendo de verdad, pues probablemente algo haya. Lo que pasa es que es verdad, don Jesús. ¿Usted ha visto mucha información de esta en los medios occidentales? No, no. De hecho, le hice la noticia que ha sido directamente capada. Pero son los norteamericanos los que admiten los laboratorios. Lo que no admiten era que eran para hacer armas biológicas, sino que eran, por ejemplo, laboratorios como el de Wuhan. Bueno, pero es que el laboratorio de Wuhan ya es también bastante conocido, que era un laboratorio que, aunque estaba en China, estaba financiado no solamente por la OMS, sino por Estados Unidos y por Francia. Efectivamente, claro, pues a lo mejor eran laboratorios no para armas biológicas, pero sí para experimentación biológica. ¿Y qué diferencia hay entre crear un arma biológica con una experimentación que se ha hecho previamente en un laboratorio? Bajo mi punto de vista, los laboratorios biológicos tendrían que estar prohibidos. Bueno, pues la OMS no están prohibidos, las armas biológicas están prohibidas. Bueno, claro, pero sin embargo todos sabemos que aunque estén prohibidas, casi todos los países y las potencias importantes tienen desarrollos de armas biológicas. Esta es una desgracia, pero es así. Le voy a leer ahora una noticia, un titular. Estados Unidos, atención, considera levantar sanciones al petróleo venezolano para no depender de Rusia. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, me parece... Extraños amigos, ¿no? Me parece vomitivo. Vomitivo porque es la doble moral a la que estamos acostumbrados. O sea, antes de ayer el peor enemigo, el enemigo más enemigo de Estados Unidos era el señor Maduro, y me parece muy bien que lo sea, porque es un tirano, ¿no? Por cierto, aliado de Putin. Y ahora resulta que para, como ahora al que hay que blanquear al señor Maduro, pues para ennegrecer a Putin, que me parece muy bien lo de ennegrecer a Putin porque se lo merece. Pero oiga, no haga usted esto con Maduro. Ahora, ¿qué pasa? Que Maduro es bueno. Si Maduro está persiguiendo a su gente, las está masacrando, las está encarcelando, no hay libertades. Ahora resulta que Maduro es el bueno y le vamos a dar un montón de dinero justamente porque hay que quitarle el petróleo a Rusia para dárselo a Maduro. Pero, mire, la doble moral no tiene justificación de ningún tipo. Es la misma que yo le decía antes con relación a la invasión de Irak. Aquello, muchos de los que ahora dicen, y dicen bien, barbaridades con relación a Putin, y dicen bien porque hay que decirlas, sin embargo, estaban justificando que se entrara en Irak, que se arrasara Irak, y a los que estaban defendiendo a su población les llamaban terroristas. A los de Ucrania les llamamos héroes, y son héroes, porque son héroes, pero los de Irak también lo eran, no eran terroristas. Estaban defendiendo igualmente a su país. Entonces, esta doble moral, que con frecuencia utiliza mucho el gobierno de los Estados Unidos, y casi todos los gobiernos, por desgracia, en general los políticos, a mí me parece detestable, lamentable, y es más, vomitiva. Vamos a seguir, porque, amigos, aquí hay un gran beneficiario de toda esta guerra. Es Putin, ya lo veremos, es Ucrania, de momento no creo, pero el que se está llevando los cuartos, sí que es las empresas asísticas norteamericanas. Atención a lo que dice el gran negocio de Estados Unidos. Vende el gas a Europa un 40% más caro que Rusia. Estados Unidos se prepara para hacer un gran negocio con la exportación de gas natural. El país está acelerando la puesta en operación de algunas de sus principales infraestructuras de regasificación, para incrementar su volumen de ventas. Según los datos de gasindustria, el precio del GNL, que llega desde Estados Unidos a España, se paga un 40% más caro que el que se recibe desde Rusia. Concretamente, el gas estadounidense costó una media de 53,8 euros por megavatio, mientras que el proveniente de Rusia lo hizo con un 38,42. En la actualidad hay siete grandes instalaciones de exportación en Estados Unidos. Tenemos Sammy Paz, Cheney Energy en Louisiana, en Maryland, etcétera, etcétera, etcétera. Y atención, porque esto puede ser el negocio de siglo, porque además el gas licuado y todas estas empresas tienen relación con los lobbies que apoyan al Partido Demócrata. Con los lobbies que hicieron que Biden ganara las elecciones como la ganara. Sí, efectivamente. Está claro. Las empresas gasistas norteamericanas van a ganar mucho dinero y los que vamos a perder somos los europeos, porque ya lo estamos viendo. El precio del gas se está disparando y, como consecuencia de ello, el de la electricidad, que esta semana se ha puesto a 700 euros el kilovatio hora, que ya me dirá usted. Bueno, pues siempre en todas las guerras, por desgracia, hay unos que pierden, que son los que están en el conflicto, el pueblo, en este caso lucraniano, y también, por supuesto, de una forma subsidiaria, el pueblo ruso, que también pierde, y por supuesto los europeos, que lo vamos a pagar, lo van a pagar menos los americanos. Aquí sí que van a ganar, van a ganar las empresas armamentísticas, que son, fíjese usted lo que ha hecho el gobierno de Alemania, que se va a rearmar, cosa que no había hecho después de la Segunda Guerra Mundial, y dónde va a pedir ese rearme con esos millones y millones de euros que se van a gastar, pues en Estados Unidos, y luego las gasistas. Claro, el petróleo y el gas de Estados Unidos, como es un gas de inquisto, de fracking, es muy difícil de extraer y, por tanto, es muy caro. Al final, no tiene mucho sentido de que te lo metan en barcos a ese precio, un 40% más caro, y se lo venda en Europa. Habría otras fórmulas. Pero esto es lo que hay, y por tanto, lo vamos a sufrir muy mucho, más que en Estados Unidos, en España y en Europa. Y el señor Biden, pues va a estar mirando, oteando desde su poltrona ahí, bien situado, viendo cómo van las cosas, pero a él no le va, de momento, no le va a perjudicar ni a Estados Unidos, tanto como a nosotros. Y amigos, vamos a terminar con esta noticia. Atención, el asesinato, han asesinado un espía, es banquero ucraniano, que pudo pasar datos a Rusia. Ahí tenemos la foto de la razón, la persona que ha sido asesinada, que estaba en las negociaciones, don José Antonio, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que se decía es que igual nuestra querida Nela tiene más información al respecto, porque esto es una información interna del gobierno ucraniano, pero parece que este señor era un doble espía, o sea, que era un espía ruso que estaba trabajando para los ucranianos. Pero a mí no me gustan estas formas, que al final tienes a un señor ahí, lo consideras un traidor y ¿qué haces? Lo ejecutas. Pues mire, es que esto es lamentable. Pero estas son las guerras. Al final la vida humana no vale nada a cualquiera, lo que sea, hombre, si eres un espía y si se había vendido al ejército enemigo, pues evidentemente, claro, se merece lo peor, pero yo, en cualquier caso, no voy a justificar nunca ningún tipo de crimen ni de asesinato que quiera usted que le diga. Y todo esto me parece muy, muy lamentable. Pero bueno, también el señor Zelensky, que parece como que es, en fin, una persona preenchida de virtudes, pues si tiene que ejecutar a alguien lo hace con suma facilidad y sin ningún problema. Bueno, amigos, tenemos, se nos ha quedado aquí Nela, que le tenemos que dar las gracias porque se ha quedado hasta el final del programa, pero ya que la tenemos, aunque la hayamos despedido, yo quiero que diga algo sobre esto. Nela, ¿qué opinas que se haya ejecutado a este señor y que haya actuado el señor Zelensky de esta forma también tan brutal? Miren, aunque la situación que se ha producido es un acto violento, yo creo que cada uno en esta vida va a pagar por sus pecados, algunos de una manera más humana y otros de una manera totalmente cruel. Y lo que me gustaría decir es que me gustaría decirme a toda la población española, tanto yo como a toda la comunidad ucraniana, queremos daros las gracias por vuestra solidaridad y apoyo, ya que nos estáis mostrando que sois una gran nación que empatiza con el pueblo ucraniano. Bueno, Nela, muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo creo que tu voz tan dulce nos ha dado paz a todos en estos momentos de tanta sangre y tanta violencia. Y que tus palabras lleguen a la opinión pública, sobre todo a la opinión pública, y a los políticos para que piensen de otra forma y lleguen a soluciones pacíficas para todos antes de solucionar las cosas con la guerra. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Gracias por tenerme aquí con vosotros, ha sido un placer, espero veros próximamente. Pues aquí estarás. Y amigos, yo me voy a despedir también de nuestro querido José Antonio Guerra, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Loco. Muchísimas gracias, ha sido la verdad que ha sido un momento, el que hemos visto de este abrazo que se ha dado Nela con Lía, Lío, ha sido un momento verdaderamente emotivo y maravilloso. Me ha merecido mucho la pena estar. Usted se ha emocionado incluso. Sí, señor, me ha emocionado mucho. Y amigos, esperemos que esto sea el comienzo de algo, que sea el comienzo de cambiar las cosas y sobre todo de que no nos dejemos engañar por los políticos, sean de un lado o sean de otro. Y por la manipulación informativa que hay, que es lamentable. Pero bueno, aquí en la resistencia, en el Mundo del Rojo siempre habrá un hueco, por lo menos para que todo el mundo tenga su opinión. Nos podremos confundir, pero nunca actuaremos con la intención de engañarles, como hacen muchos medios de comunicación. Por lo tanto, sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Gracias por ver el video.